Rueda mundial, rueda mundial, rueda mundial Una baila bien, acelera y activa Rueda mundial, rueda mundial, rueda mundial Vamos encender que bajamos otra vez Everybody in the house, everybody esclama Que nosotros somos mundial, baila no parece bailar Todo el mundo sumo a la mano, de bailar solo nos ganamos Todo el mundo sumo a la mano, que es lo que tu dices, seguimos activo Canto, que está molendo a tanto, todo mundo está girando Que eu vim aqui e pede o que espera Mas, por eles vou dançando, a luz está brilhando Que eu vim aqui e pede namorar You can stop the music, keep moving all around Too bad to get you moving all too far You can stop the music, keep moving all around Too bad to get you moving all too far I am now Ponte el ranqueo que bajamos agresivo rompiendo bocinas Y fue que venimos llenando los parties y la discoteca Rompiendo los récords en toda la fiesta Los baníos, Puerto Rico, Brasil, Santo Domingo, Venezuela Estamos ahorrando a mí Se va el mundo sumo a la mano, que baila solo nos ganamos Estamos claros, seguimos en sofoqueo Canto, que está molendo a tanto, todo mundo está girando Que eu vim aqui e pede conquistar Mas, por eles vou dançando, a luz está brilhando Que eu vim aqui e pede namorar You can stop the music, keep moving all around Too bad to get you moving all too far Higher now You can stop the music, keep moving all around You can stop the music, keep moving all too far Higher now Sepala se pone un grito Dale! Vamos a encender las fiestas, no me importa si esto se revienta Dale! Vamos a ponernos activos, abacina mis panes que vinimos presentations. Adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!